Para el ponte me voy Para el ponte, para el ponte, para el ponte 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 Para la ponte Para la ponte Que de alto cedro voy, de alto cedro, cedro, cedro voy Para Mayarí Solo para ti seré, de ti seré, de ti seré Para Mayarí Que de alto cedro voy, de alto cedro, cedro, cedro voy Para Mayarí Que solo para ti seré, de ti seré, de ti seré Para Mayarí Que de alto cedro voy, de alto cedro, cedro, cedro voy ¡Papacarín! Caserita no te acuestes a dormir Sin cometer cucurucho que te di Te digo a ti ¡Eh! Cuando la calle sola está Será de mi corazón El manis levantó la sufregón Si la niña escucha su cantar Pagará de su balcón Pagará de su balcón